Me dice, ¿es cierto que de pronto estás saliendo? Como sale acá en todas las páginas de internet con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sal, y entonces yo le expliqué lo mismo que te estoy diciendo ahora. Mi amigo nos conocimos, que él no sabía absolutamente nada, nos conocimos hace 18 años, y dice, es mi amigo. ¿Vos hace tiempo que hiciste que te regalase una noche de amor? Me cae bien, me dijo. Eso es lo que me cae bien. Yo estaba muy en contra, esto es lo que dijo Ricardo Artía, ¿eh? Yo estaba en contra de lo que me dijo a mí por teléfono en el día de ayer. Yo estaba en contra, y lo manifesté públicamente, de que vos, una mujer grande, de casi 60 años, salieras con pibes de 21 a 22, me parecía un despropósito. Y lo dije porque me pareció que era una locura, que no era una forma de encauzar su vida para el futuro. Pero con una persona grande, me dice que por supuesto, tiene su posición económica y todo lo demás, y que no va a tocar ni tu posición, sino que al contrario, puede tener una vida totalmente tranquila y por separado a los dos, me parece... Es una persona muy egoísta de todos los hombres. ¿Vos tenías que abrazar su vida? ¿Vos, en este último tiempo, has tenido, no te pregunto con el gobernador, ¿has tenido relaciones sexuales desde estos últimos meses, semanas? Tengo mis lolas sin estrenar. O sea, que tengas otra idea, no sé a qué. Y vos, y vos, yo les quiero decir que tu noviergo con el señor Rodríguez Sánchez, ¿qué haces? Que va a vivir... Que se convierta a mi amistad en un noviergo. Y tu noviergo, que sigue el tiempo, que el señor Rodríguez Sánchez llegue a la presidencia, y vos seas la primera. Y tengas que dejar, primero cerrar la boca, no sabes cómo. No va a estar más en los medios, más que en los lugares solidarios. Chicos, yo les voy a decir una cosa que es una realidad. A mí no me interesa la política para nada. No, no me sé. Bueno, estamos hablando de todo el potencial que... ...de la sociedad, no, no, no. Yo te voy a ganar, te lo entiendo directamente. Yo, por favor, no me pienso a casar nunca más. Sea quien fuere la persona. No, 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 no. Yo hay cosas que no me... Yo he cambiado así, chicos. Cambié así, me diga de vuelta totalmente. Pero también mi forma de trabajar... Sí, en este momento digo eso. En este momento digo eso. Pero no están mis proyectos y planes inmediatos a casarme con nadie. Punto número uno. Sí, consolidar una pareja, sí, de pronto... Bueno, pero este hombre llega a ganar las elecciones y vos tenés que... Sí, claro. Tiene que tener un... Pero él puede ganar las elecciones y... Pero no, no, tiene que ser casado. No, no, no. ¿Qué pasa si de pronto te dice el Alberto... No, 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 no. ¿Cuánto falta? No te voy a matar, la primera dama. ¿Pero por qué? No se te va haciendo la campaña. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Como venido, te digo... Yo le doy todo mi apoyo, porque lo quiero muchísimo, quiero que lo sepan, lo voy a decir acá, lo quiero muchísimo, lo aprecio, lo quiero muchísimo, lo respeto a todos los argentinos, tener que aguantar a Esther Dory como primera dama con dos, con todos esos sombreros, que no quiero por todos los argentinos. Decirle que tengo donde se le pasó, yo soy glamorosa, tengo más partes, porque nos va a salir en incuesto los sombreros de esa mujer. Porque va a cambiar a la mañana, a la tarde y a la noche, no, 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 no. Aparte te olvidarías de los chivos, Adriana, te agradezco, claro. Te cuesta y agradecimientos consagrados. Después los médicos te van a operar y te van a pagar. No, me interesa, dama. No, hay que ser agradecida con la gente que la hace bien aún. Mi amor, regalitos por favor, te tengo que despedir. Ay, yo soy así. Me imagino a primera dama con esas botas. Acuérdense, cuando ya el caño que tenés en el balcón de tu casa, en uno de los balcones de la Rosa. ¡No, no, no! ¡Atención, San Luis!